Iván Cochegruz, bueno, respondió, ¿acaso después de todo este escándalo se quebró su amistad con la gran y primera actriz Silvia Pinal? Iván Cochegruz ejerce su derecho de réplica y en de primera mano le mostramos las primeras declaraciones del productor luego de la polémica generada por la participación de Silvia Pinal en la puesta en escena Caperucita, ¿qué onda con tu abuelita? y los audios filtrados en donde salen a relucir varios nombres. Por principio, el productor dice cómo quedó su relación con la familia Pinal. Mi amistad con la señora intacta, totalmente la próxima semana de hecho voy a comer con ella, estamos muy bien, Caperucita está ensayando ya en estos momentos para poderla restrenar. Excelente, no sé si lo han visto que sus hijos y en especial Silvita se la ha pasado defendiéndome, Iván invirtió, Iván hizo esto, Iván se la pasó trabajando. Creo que aquí fue la situación del problema, la grabación, pero yo quiero decir algo porque esto no lo había yo aclarado y lo voy a aclarar de una vez por todas. Yo no hablaba por una situación, porque yo quería tener protegido el nombre y no porque sea conocido, porque simplemente mi nombre pesa, sea quien sea, tu nombre, el nombre de cualquiera de nosotros debe de tener un respeto. Entonces, yo me fui con los mejores abogados de este país, busqué a Marcos Chacón, que de una o de otra manera muy cercano a Maribel y que él maneja lo de derechos de autor. Yo lo que hice fue la protección, en primer lugar, y no porque sea famoso, sino porque simplemente había mucha difamación en torno a todo lo que se estaba diciendo. Respecto al medicamento que le administraban a la señora Silvia Pinal, aparentemente sin ser recetado por un especialista, comenta. Le van a decir, señora, es la vitamina, escucha, es la vitamina, señora, para que tenga mucha, las que siempre se ponía cuando estaba en Hello Dolly y en Main, su complejo B, para que esté con mucha, con mucha energía, señora. Ajá. Entonces ella va a aceptarla, porque eso siempre lo hacía, ¿eh, mi hija? Es algo similar, se llama, te voy a decir, se lo mandé a Efi y escucha para qué es, te voy a decir para qué es. Se llama fosfonerbón, disminuye el estrés, mejora la memoria y contribuye en el desarrollo normal del sistema nervioso. Siempre estuvo recetado. Yo nunca le he dado ni nunca he manejado esa situación de darle un medicamento a la señora que no venga por el doctorado, en primer lugar. Eso no lo haría porque soy su amigo, porque la quiero. Me voy a regresar un poquito a contarles esa situación. Lo que pasó fue muy sencillo. Un mes antes robaron la casa de la señora y nosotros detectamos que había una enfermera, que esa enfermera le había dado un medicamento y la señora estaba totalmente ida en el transcurso del día. Estaba dormilada. Eso lo detectan sus hijos y tu servidor. Cuando pasa esta situación es cuando yo intervengo, porque Alejandra se va a una gira y me dice, te encargo a mi mami. Silvita estaba en Acapulco viendo otros asuntos y haciendo unas series. Te encargo a mi mami, por favor. Y Luis Enrique lo mismo. Entonces yo lo que hacía era hablar por teléfono. ¿Cómo está la señora? ¿Cómo se encuentra? ¿Se encuentra bien? ¿Está bien? ¿Ya le diste tal medicamento? ¿Ya le diste tal? ¿Ya le diste tal? ¿Ahora le toca tal? Y no solo hacía una llamada en la mañana. Yo hablaba todo el día para que se cumpliera. ¿Por qué? Porque traíamos la experiencia de una mala enfermera y que de esas enfermeras después hubo un robo en la casa de la señora. No, bueno. Hasta doctora. Oigan, el respeto se gana. Perdón, señor Cochegruz. El respeto se gana. No, todos tenemos derecho a réplica y todos tenemos derecho a un nombre y a una versión, pero pues todos también estamos expuestos a ser cuestionables cuando nuestro proceder así se puede. No, y además, ¿sabes qué, Adis, querido Cristian? Los audios son clarísimos. Sí. ¿No? Los audios son clarísimos. No se escucha ahí que esté dando el consejito, ¿no? Porque hasta lo hace como en un tono de se va a dar esto, se va a tener... La instrucción. Exactamente. Las instrucciones muy claras. La verdad, deja mucho que decir esos audios. No puede ni defenderse. Respeto que él tenga su... Él puede hablar, él puede dar su postura, él puede dar su versión, pero después de todo lo que hemos visto y cómo se ha referido de otras personas, para mí la verdad es que no tiene ninguna validez su palabra. Mira, cuando platicamos de este medicamento, yo pregunté con un médico, el licenciado Olavariega, que es especialista en farmacología, o sea, en químico-farmacológica, y él me decía que este medicamento se vende en Facebook, se vende sin receta médica y no está avalado. Así de grave es lo que estaban o siguen, pues, recetándole o suministrándole a la señora Silvia Pina. Pero independientemente de eso, él no es doctor, él no era su enfermero. No es su familia directa. Él ni siquiera es... No, ni enfermero ni doctor. Entonces, ¿cómo por qué tendría él que estar dando instrucciones de qué medicamento se tenía que tomar? Una total irresponsabilidad. O sea, no, nada. Pudo haber costado la vida. Dando instrucciones a quien maneja, pues, las cosas ahí, Epi. Ella maneja, es la mano derecha de la señora Silvia Pinal desde hace muchísimos años, y con el poder, la autoridad, como si fuera también pariente cercano, que no lo es. No, no se vale. Y aparte, hablando de productores con mala fama, hay que voltearse a ver. Justamente acabo de hablar con Enrique Gou, porque cuando él está diciendo, hay dos productores de muy baja, de muy mala fama, ya que él está defendiendo el nombre de él, pues, también debería respetar el nombre de los otros productores. Entre ellos, habla de un productor que dice, le quedó a deber dinero a Carmen Salinas, y que tenía muy mala fama. Bueno, pues, acabo de preguntarle al señor Enrique Gou, el último trabajo en escena de la señora Carmen Salinas, lo realizó con él, con la obra, y que nos coge la pandemia como anillo al dedo, en efecto. Y él me cuenta que sí, que sí a lo siguiente, nada más. Que tanto él como el también productor muy respetable, Gerardo Quirós, ambos estaban presentando de manera formal y por su parte, una solicitud para manejar o para rentar por algún tiempo el teatro Silvia Pinal. Pero, ¿qué dice él? El dicho, aquí lo tengo, tengo la prueba. Por Enrique Gou. Por Enrique Gou, que cuando vieron que estaba metiendo sus manos el señor Cochegruz, dijeron, no, mejor, mejor ahí la dejamos. ¿Y por algo será?